Miles empieza hoy en Fist. No quiero perdérmelo. No quiero perdérmelo. No se trata de ebriedad en menores de edad. Millennials que reclaman sus derechos u hormonas fuera de control. Las autoridades no quieren revelar detalles, pero mis fuentes me informan que los démos drogaron a los estudiantes, convirtiéndolos en letales máquinas de ira. ¿Hasta dónde hemos llegado, damas y caballeros? Que ahora tenemos que temer a nuestros vecinos, parejas y nuestros propios hijos. Estén atentos. No bajen la guardia y vigilen de cerca a ese mesero con moño que les lleva su late. O podrían ser los próximos. ¿Qué haces aquí? ¿Quieres pelear? ¡Ese fue tu último error, idiota! ¿Qué? ¿Se necesitan tantos tipos para asaltar a un adolescente? ¡Ese fue tu último error! ¿Estás bien? ¡Eres Spider-Man! ¡Eres el sorprendente Spider-Man! ¡El espectacular Spider-Man! Y otros cuantos adjetivos que usa Jameson. Oye, fuiste muy valiente. A la próxima, déjalo a los profesionales, ¿sí? Bien, pero... ¿y si no hay ninguno cerca? Bueno, no puedes ponerte a pelear con alguien que te duplica en tamaño. Digo, no me malinterpretes. Siempre me enfrento a tipos más fuertes que yo, pero si lo hago yo... ¿Cómo la vez que peleaste con Rino en el puente de Brooklyn? ¡Fue increíble! Muy buen ejemplo. Si tu oponente es más grande, tú sé más rápido. ¿Sí? Ah, sí, pero es... es fácil para ti decirlo. No puedo hacer las cosas que haces. A ver, los puños. ¿En serio? ¡Claro! Lo primero, que no te controle la adrenalina. Inhala. Profundo. Relájate. Cadera hacia adelante. Que te ataque primero. Mueve los pies y cuando pierda el equilibrio, a su punto débil. ¡Bum! ¿Así? Sí, sí, muy bien. Bien. Pero esta vez, golpéame fuerte. Golpea aquí. Bien. Bien. Yo puedo... Lo siento. No, no. No. No pasa nada. Haz eso y... Estarás bien. 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 Ya terminó. Debo irme. Oye... Gracias. Por... Cuando quieras. Golpea, Spider-Man. El refugio debe estar enfrente. Miles, ¿cómo estás? Amigo, no vas a creer esto. Acabo de conocer a Spider-Man. ¿Qué? Increíble. ¿Le mostraste nuestra app, Hacker? Oh, no. Lo olvidé por completo. Pero, hermano, seguro te la compraba y seríamos famosos. Sí, se la mostraré la próxima. Debo irme. Le prometí a mamá llegar a tiempo. Bien. Nos vemos. ¡Vamos! ¡Sigan avanzando! Un buen atajo. El mercado de agricultores. ¡Oh, no! Todos saquen sus identificaciones para la inspección. Debe ser una broma. Esto tomará una eternidad. Si el dron no estuviera vigilando, saltaría a la cerca. ¿Conoce a alguien llamado Martin Lee? ¡Guau! ¡Eso fue tan fácil! No puedo creer que Seidol no proteja sus sistemas. Quizá les mande una sugerencia anónima. Bien, Lab Hacker. No me falles. Bueno. Hora de moverme. Me alejaré de esos tipos. Me encantaría tomarme un café. Bien, Lab Hacker. No me falles. Bueno. Hora de moverme. Visibilidad parcial. Me muevo para confirmar. Bien, veamos. Puedo ir bajo la puerta a la izquierda o sobre los andamios a la derecha. Mienten, tenemos videos. Bien. Ten calma. Tengo que distraerlo. No, no lo hago. ¿Cuál es su problema? ¿Ves algo? Eso le pasa por mentirme. Ahora nosotros somos la autoridad. Arriba. Bien. Me va a decir la verdad. ¿Qué fue eso? Bien. Ignórame. Soy invisible. Bien. Estoy a salvo. Eso fue intenso. Hola, mamá. Hola, cariño. ¿Llegaste bien al refugio Fist? Ah, sí. Casi llego. Miles. No tienes que trabajar en el refugio, ¿sabes? Dijiste que sí. No, yo te di opciones. Sí, y elegí esto antes que más terapia. Es lo que me ayudó. El tipo dijo que cada uno llora a su manera. Esta es la mía. Bien. Lo siento. Mamá. ¿Sí? Si no quiero hablar de ello, no significa que no te quiera. Ay, cariño. Te amo mucho. Superaremos esto. ¿Sí? Debo irme. Te llamo camino a casa. ¿Qué tardan tanto? ¡Maldita sea! ¡Solo salgan de la calle! Solo respire y yo regresaré pronto, señor Hodges. Hola, Miles. Hola, Pete. Oye, siento llegar tarde. Oh, no, no. Qué bueno que viniste. Sí, bien. ¿Y en qué puedo ayudar? Podrías comenzar por conocer el lugar, conocer a la gente. ¿Sabes? Todos gustan del café. Café, bien. Al rato te busco para ver cómo te estás adaptando, ¿sí? Sí. El señor Hodges es inofensivo. No muerde. Mucho. ¿Seguro? ¿Café? Gracias. ¿Lo ayudo? No, a menos que sepas que diablos es un quark. Es una partícula subatómica. Ya sabes, el bloque de construcción de los protones, neutrones, sadrones. Subatómica. Sirvió. Buena, chico. Ah, pedazo de chatarra. ¡Ah, mierda! Esta maldita cosa. ¿Le importa si reviso? ¿Eh? Oh, en la escuela tenemos un par de CRT y sé cómo repararlo. ¿CRT qué? No, no, no. Basta con darle un par de golpes y funciona. Oh, quizá el cable esté suelto. Muy bien, pues. Adelante. ¿Eh? Don, sábelo todo. Por favor, adelante. Continúan llegando tributos para el oficial Jefferson Davis, el héroe asesinado en el bombardeo del ayuntamiento, tras conocerse que perdió la vida protegiendo a varias personas de la explosión. Oye, niño, dame más. Héroe. No hizo nada heroico excepto volar en pedazos. Oye, Harry, veo que ya conociste a Miles. Nos ayudará por aquí. Puede que hayas oído de su padre, Jefferson Davis. Es bueno que, a pesar de tener bastante que hacer, decidió venir como voluntario. ¿No crees? Sí, sí. Y, ah, gracias. Oye, chico, siento lo de... tu padre. Vamos, Miles. Veamos si mi tía necesita ayuda. Oye, May. Me tengo que ir, pero... te traje ayuda. Hola, Miles. Me alegro de verte. Toma un delantal, lávate las manos y te mostraré el lugar. Oye, Peter. Gracias por lo de antes. De nada. Casi mediodía. Sable debe estar trasladando al Dr. Michaels. Debo llegar a Bowery y encontrarlo. Nuestras computadoras son anticuadas. Ah, genial. Peter, ten cuidado. Miles me dijo que las patrullas de Sable son muy estrictas. Ah, ¿está bien si llego tarde los jueves? Gracias. Hola, Yuri. Voy hacia Bowery para que Michaels llegue a su nuevo refugio. Ya sabes, a salvo. Yo no haría eso. Silver Sable dejó claro que no eres bienvenido. Sí, bueno, ¿qué hará? ¿Dispararme? Honestamente, creo que 50 y 50. Ah, bien. Pasaré por el vecindario, pero no muy cerca. Por si acaso. Llegué a Bowery, pero ¿y el Dr. Michaels? No. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 una nueva perspectiva. ¿Qué demonios? Debo ser honesto. Esperaba traerte aquí. Mis habilidades me dan... cierta persuasión. Te he estado observando. Te esperaba en el ayuntamiento, pero nunca llegaste donde estabas. ¿Esto es real o está en mi mente? Es una lástima que murieran tanto sin ningún héroe que lo salvara. Ese oficial te salvó la vida, ¿verdad? Estaba aquí por ti. Y Norman quería utilizar un gesto inútil a fin de cuentas. ¿Y dónde estaba Norman en ese momento? Escabulléndose como una rata. Sabía lo que pasaría y aún así huyó. Norman es un verdadero cáncer para esta ciudad, que debe ser extraído sin dejar rastro de su corrupción. Norman se esconde detrás de su máscara de mentiras. La romperé y lo arrastraré hacia la luz. Ponte la máscara y únete a nosotros. ¡Gracias, pero no! De una forma u otra, te unirás a mí. Oh, no. Todas esas almas perdidas, víctimas inocentes, que no pudiste salvar. ¡Martin! ¡Su sangre está en tus manos! ¡Puedes detener a Osvo! ¡Eres mucha fuerza! ¡Puedo darte la voluntad! ¡Sus cuerpos llenaron las alcantarillas y no hiciste nada! ¡No puedo salvar a todos! Es una vida. Un simple intercambio. Una vida por una ciudad de almas. ¿Protegues a Osvo mientras él se siente en su torre de marfil? ¡No es real! ¡Muéstrame tu verdadera fuerza! Arrodíllate ante mí. Te quitaré la máscara y mostraré quién eres. ¡Vamos! Las sombras se postran ante mí y yo les daré fuerza. ¡La máscara! ¿Qué? ¡Destruir la máscara! ¡Basta! ¡No te dejaré en las tinieblas, Martin! ¡No puedes! ¡Puedes regresar a la luz! ¡No! 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 ¡Nos! ¡Gracias! ¿Estás bien? ¿Se lo llevaron? Sí. ¿Me debo preocupar? Mucho. ¡Eres muy popular! ¿Dónde está el suero? No está. ¡Tidescoya! Supuesto superhéroe. Crees que salvas a la gente, pero solo la empeoras. ¡Esto es tu culpa! ¿Mi culpa? ¡Estaba bajo tu protección! ¿Necesitas dos? ¡Alto! Tenemos que informar a Osborn ahora. Iré con ella. Gracias. Recordaré esto. A través de Día Norte. ¡A través de Día Norte! ¡A través de Día Norte! Hudson. Eres una buena policía, Yuri. Allá voy. ¿Spiderman? ¿Hola? ¿Esto funciona? ¿Doctor Michaels? ¿Cómo es posible? Tomé prestada una de las radios de Sable. Escucha. Los centros de tránsito son los puntos de liberación más probables para el aliento del diablo. Aeropuertos, terminales, estaciones se extenderá como fuego. ¿Por qué Oscar desarrolló un arma biológica en la ciudad? ¿No deberían hacerlo en el Ártico? El aliento del diablo es personal para Norman. Ha sido su obsesión durante décadas. El proyecto viola todas las regulaciones estatales y federales, pero a él no le importa. Si la ciudad se entera, puede despedirse de la reelección. Olvida la reelección. Sería juzgado en la Haya por crímenes de guerra. ¿Por qué me dices esto? ¿No eres igual de culpable que Norman? Sí, totalmente. Pero las acciones de Lee fueron una llamada de atención. Ignoramos los riesgos del proyecto demasiado tiempo. Confío en ti, Spiderman. Eres el único que intenta hacer lo correcto. Por favor, protege la ciudad de nuestros errores. ¿Mensaje del Doc? Parker, quería agradecerte. Tu trabajo en la interfaz neural no tiene precio. Ojalá pudieras comprender lo que eso significa. Pero me doy cuenta de lo poderosas y traicioneras que son las fuerzas que conspiran contra los auténticos misionarios. Pero te lo prometo, falta poco. lograremos el éxito, cueste lo que cueste. Fuerzas poderosas y traicioneras. No me gusta cómo suena eso. Tengo que ir a ver al Doc en cuanto pueda. Rayos, el aliento del diablo no está. Debería advertir la MJ. Soy Mary Jane Watson. Por favor, deja tu mensaje y me comunicaré tan pronto pueda. ¿Qué estás haciendo, MJ? Standish dijo que los demons buscan algo en la terminal. Pero, ¿qué podrían querer de aquí? Debería llamar a Peter para decirle lo que estoy haciendo. En realidad, olvida eso. Probablemente me diría que fuera a casa y me encadenara mi laptop. Solo echaré un vistazo y luego le diré lo que encuentre. El equipo de investigación y desarrollo de Oscot trabaja arduamente en la nueva forma de batería que se recarga con ondas sonoras. En solo unos pocos meses podrá comprar un teléfono que no tendrá que conectar... Genial. Hace unos años, el camuflaje óptico era cosa del... Pero con las matrices de resonancia magnética de Oscorp, los campos invisibles son una realidad. Increíble. Encripte su información con el código cerbero de Oscorp, el único algoritmo de encriptación infranqueable comprobado matemáticamente. El equipo de investigación y desarrollo de Oscorp trabaja arduamente en una nueva forma de batería que se recarga con ondas sonoras. En solo unos pocos meses podrá comprar un teléfono que no tendrá que conectar jamás. Genial. Puede comprar pases diarios. El dispositivo de dispersión de microbios Gaia libera partículas especialmente formuladas a la atmósfera para dejar nuestros ríos y océanos más limpios que antes de la aparición de la humanidad en la Tierra. ¿Señor Lee? Esto será más fácil para todos, si mantenemos la calma y haces lo que te diga. ¡Policía! ¡Por aquí! ¡No! ¡Angua! ¡Nos vemos! ¿Oficina del alcalde? Quiero hablar con el alcalde Osborne. ¿Quién llama? El hombre que él busca. ¿Qué quiere? Lo quiero en la terminal Gran Central en 30 minutos, a solas. ¿O habrá más sangre en sus manos? M.J., voy en camino. ¿Estás herida? No, estoy bien. Apresúrate. Voy tan rápido como puedo. ¿Qué haces en la terminal? Luego te explico. Escucha, Lee pretende liberar el aliento del diablo. ¡Tienes que salir de ahí! Pero no lo hará hasta que Norman Osborne llegue aquí. ¡Espera! Este debió ser el plan de Lee desde un inicio. ¡Inculpar a Norman de obligarlo a liberar el aliento del diablo! Tiene algo de sentido de un modo retorcido y psicótico. Bien, ya llegué. Voy entrando a la terminal. ¿Me tengo que cuidar de algo? No temas. Esto terminará pronto. Estaremos bien. Ya estaríamos muertos si eso quisieran. Parece que envió drones a patrullar. Debe estar listo para recibirte. Descuida. Estoy en el sistema de ventilación. ¿Ves alguna salida segura? Por favor, tengo familia. Esquina suroeste. Voy para allá. Si me acerco más, los drones me detectarán. ¿Ves lo mismo que yo? Esa tablet controla los drones. ¿Quieres poder tomarla? Sí, si los distraes. Mientras evitas que te disparen. Estoy listo. Dime cuándo. Bien. Estoy lista. Allá va. Tenía idea. Muy bien. Andando. No me llevarán sin pelear. ¡Esperen! ¿Te gusta qué haces? ¿Calmémonos, quieren? ¿Quién? Por el baño, pega. Soy periodista. Tengo una línea directa con el alcalde Osborne. Puedo asegurarme de que llegue. A tiempo. ¿Cómo? Primero... Déjalo ir. Li先生, este síndrome me dice que usted sabe cómo encontrarse el alcalde Osborne. ite asumido. Marta帶ando el alcalde a esta vez. Con alguien se divida con los demás. Li先生 se vendrá a la siguiente. ¡Mirad! ¡Aquí vienen! ¡Salta la baranda! ¡Que no me vean! ¡Drones! ¡Cúbrete! ¿Aún tienes esa tablet? Sí. Hay que hacerlo rápido. Bien, me encargaré. Vamos, vamos. Falta muy poco. Lo hice. Buen trabajo. Ahora hay que sacarte de aquí. Bueno, regresaré por él. ¿No? Somos compañeros, ¿cierto? Discutamos después. Esas personas morirán si no las ayudamos. Tú también. No dejaré que pase. No. Yo me metí en esto y yo misma me sacaré. ¿Cómo que tú te metiste en esto? Esto no me gusta. Hay demasiados. Empecemos a sacarlos entonces. En silencio. Lo conseguí. Agárralo. Hazlo. Intenta separar a ese grupo. Voy a intentar separarlos. Acábalo. Acábalo. Ahora. MJ, ¿sabías que Lee estaría aquí? No exactamente. ¿Qué quieres decir? Creí que podría pasar algo, pero no así. ¿Por qué no me dijiste? Pensé que éramos compañeros. Los compañeros confían entre sí. ¿Qué quieres decir? ¿Confío en ti? Sí, cuando estoy en casa frente a la laptop. Ah, por favor. ¿Podemos volver a lo de salvar la ciudad? Acaba con él. Hola. Hola. Acábalo. 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 Bien, desconecté el primero Ahora el segundo ¿Qué? El reloj cambió 30 segundos Es un circuito en serie ¿Qué viene después? El ventilador Sí, luego el último cable Pero apresúrate ¡Oh no! Dime, ¿qué puedes ver? Veo cuatro cables Dos azules Uno amarillo y uno rojo Busque el origen de los cables El color debería indicar cuál es su función Bien, desconecté el primero Ahora el segundo ¿Qué? El reloj cambió 30 segundos Es un circuito en serie ¿Qué viene después? ¿El ventilador? Sí, luego el último cable Pero apresúrate Dime, ¿qué puedes ver? Veo cuatro cables No, 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 no Parece... Bien, desconecté el primero Ahora el segundo ¿Qué? El reloj cambió 30 segundos Es un circuito en serie ¿Qué viene después? ¿El ventilador? Sí, luego el último cable Pero apresúrate Bien, ahora el rojo Lo logré Lo hiciste ¡Jugado! Sí Ahora hay que sacar de aquí a esta gente Me vendría bien un poco de ayuda de Spidey ¿Listo? ¡Claro! ¡Despejaré el camino! Intente no hacer ruido ¡Lo haré! ¡A dormir! ¡No hay que ir! ¡Ve ven, Antoine! ¡No arme honrará! Debo ser cuidadoso Los rehenes saldrán heridos ¡No lo viste venir, literalmente! ¿Por qué Lee se empeña tanto En valorizar a Nueva York? ¡Tín Ber vivía! ¡ employment de duración ¡Y punch! ¡Muño es como diviador! ¡Unquiera de防御! ¡Suscríbete! Fisk nunca habría tomado rehenes de esta manera. Tenía razón, empiezo a extrañarlo. Tienes sueños. Bien, MJ, vámonos. Entendido. Todos, síguenme. MJ, ¿salieron? Sí, todos están a salvo. Viene. Oye, Peter. Sí. Cuando termines, necesitamos hablar. Sí, deberíamos. Pero primero, ve por Lee y acaba con él. No le recomendaría a nadie hacer enfadar a MJ. Me pregunto si ese es el caso ahora. ¡Para tu opción! ¡Felicito! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Qué loco, ¿no? ¡Hasta medio puente de Brooklyn podría caber! ¡Ah, a favor! ¡Ya no los hacen como antes! ¡Aquí eran los viejos tiempos en Nueva York! En fin, podría hablar de cultura todo el día, pero tengo que evitar que el loco de su jefe destruya la ciudad. ¡Hora de acabar con esto! El plan de Lee es usar el tren. ¡No puedo dejar que escape! La plataforma está abierta. Ahí debe estar Lee. ¡El tren se mueve! ¡Lee, escapa! ¡Al fin! Siento llegar tarde, pero así soy yo. ¿Por qué hacen esto? Pagando una vieja deuda. No funcionó. Mejor espera. Será mejor mantener mi distancia. ¡Bajó la guardia! ¡Bajó la guardia! Creo que se está cansando. Debo esperar un poco. ¡Enfermaste! ¡Déjame ayudarte, Martin! ¡Bajó la guardia! ¡No! ¡Quiero lastimarte! Nada puede hacerme daño. ¡Ya no! Sin frenos, sin problema. ¡Eso funcionó la última vez! ¡Juri! ¿Siguen construyendo en la 42 y 1? Sí, la calle estará cerrada otro mes. Próxima parada, la prisión. Próxima parada, la prisión. Soy Mary Jane Watson. Por favor, deja tu mensaje y me comunicaré tan pronto pueda. Oye, soy yo. Avísame cuando quieras hablar. ¿Los mensajes no son hablar? ¿Los mensajes no son hablar? No, 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 no. ¡Esa clase de C terminó! ¡Ah! Dí que no, dí que no. ¡Ja! ¡Muy bien, muy bien! Eh, no tan bien. ¿Qué hay que pensar? Ah, ¿tú crees? Ah, genial. Lo lograste. Lee va camino a prisión. El aliento del diablo está a salvo con Sable. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo me siento? ¿Cuánto tiempo tienes? No mucho. Tus hazañas significan más papeleo para mí. Pero quería decirte, buen trabajo. Gracias, Yuri. Lo necesitaba. Estuve ignorando a la ciudad con todo el asunto de Lee. Es hora de volver a ser la araña amigable del vecindario. No, 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 no.